sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo desde por dios radio show pero que gente suscríbase denle like y activen la campanita de notificaciones para cuando suban en el canal de best radio un nuevo vídeo ustedes los puedan ver que lo que mujeres señores samuel tiró una canción hace par de días que se llama soy yo tienen que darle para allá que esa canción está pila de dura ya ustedes saben de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy el día de vamos a estar hablando acerca de las cosas que pasan en la iglesia en la iglesia siempre hay uno ahora sí lo que pasa es que relaciona temas en la iglesia siempre hay uno es el tema de hoy el tema de hoy es en la iglesia siempre hay uno y para iniciar este tema hay que dar a destacar que la iglesia siempre hay uno que se para por una adoración y termina cantando sin siento un poder un aplauso para la señorita por tocar este tema un aplauso siento un unción un poder siento de arriba ay dios pero en la iglesia en la iglesia siempre hay uno que cada vez que le dan una oportunidad tiene un story time que contar dios mío el de los testimonios testimonios señores de por dios en la iglesia siempre hay uno que llega más tarde que todo y todo lo oculto y cuando ve que un él llega temprano un día y una persona llega tarde ese es el que más juzga esa persona señores tienen que ministrarse un poquito mejor tiene que manejarse tiene manejarse un poquito o siento como que hey reunión ya ya tú sabes en la iglesia siempre hay un músico que acaba con los pobres instrumentos músico de por dios de por dios de la batería siempre rompe un platillo porque que se emociona demasiado tiene que controlarte porque los instrumentos son pilas de carros y el que le rompe la cuella a la guitarra en la iglesia siempre hay uno señores en la iglesia siempre hay uno en todos los lados siempre hay uno que en media actividad bueno en la actividad entera que se realiza en la iglesia tú lo ve a él siempre con el teléfonito en la mano y que va como supervisando todo como ya ese es el supremo ahí en la actividad desapareciendo como para ver para que todo el mundo lo vea y él está en todo el agua antealante viendo todo que todo ande bien y vea señor cariño de por dios mi amor no estamos tratando de usar el culto deja de tratar deja de tratar te está llamando la atención en todo lugar por favor medícate señores en la iglesia siempre hay uno uno no uno cuantos que cuando que cuando están leyendo la biblia no se paran eis siento como que hay oye tenemos que repetar porque la biblia que se está leyendo es la palabra de dios de por dios cuando cuando digan la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo párese de esa silla no se me quedé ahí sentado que eso incomoda yo de día atrás mira voy y te tope te digo párate que van a leer la biblia papá manéjense con eso en la iglesia siempre hay uno uno en general que cuando se para a predicar dice solo faltan cinco minutos una hora después si usted no va a terminar no diga que faltan cinco no lo digo que ya está uno míreme viendo bajos porque uno también le gusta la juzgadera uno grave crítica tuve a mí diciéndole a la hermana pero pero eran cinco minutos y eran cinco minutos llevan diez tiene que manejarse con eso tiene que manejarse bien en la iglesia espérese espérese en la iglesia siempre hay uno que tú lo ves que para todas las actividades está pero no va al culto ay dios mío siento una gloria una unción ay no porque mira es verdad tú lo ven lo compartí en la cena que hacen en la iglesia los días 18 que son los que más hacen cena tú sabes en diciembre en todas las actividades los espaguetis o domplines que hacen en la casa de la pero cuando dicen hoy hay ayuno mañana en la iglesia tempranito ay se nos aparece por ahí el sueño lo cogió señores en la iglesia siempre hay uno que anuncia todas las actividades señores mañana hay silicio señores mañana hay ayuno señores mañana hay oración y no aparece ni en el ayuno ni en el silicio ni en la oración en la iglesia siempre hay uno una las madres que cuando el pastor está hablando sobre la desobediencia di una vez miran a los hijos porque yo no entiendo por qué que lo hacen aleluya hoy empiezan a hablar lengua y a danzar tú estás escuchando eso dio que te está hablando no y también en la iglesia siempre hay uno señor en la iglesia siempre hay uno que tú estás muy tranquila orando al señor y él salta y el pastor te concentra y él salta y tú en la paz en la gloria y él salta gloria a dios y no te cae como que te da una saca de caquicardia de una en la iglesia siempre hay unos señores que le dicen el topadito que ese cada vez que están predicando y dice algo que él conoce tuyo di una vez que te está topando no me tope a mí que la gente se va a dar cuenta que yo estoy pasando por ese proceso varón en la iglesia siempre hay uno que se da un espíritu de contar cosas en medio del mensaje señor contrólense por favor esperemos que se acabe el culto gracias en la iglesia siempre hay uno que cuando están diciendo los 10 de la semana para el ayuno nunca levanta la mano por qué no levanta la mano varón en la iglesia en la iglesia siempre hay uno es el más famoso el que va a los a los como se dicen espérense a vigilia que va a la vigilia y que el que en el día entero te emocionó hay vigilia hermano hay vigilia hermano y cuando llega la vigilia están cantando la primera de la cien el trabajo lo cansó hermana hermano si usted es el que está anunciando gócese la vigilia también oye no me tiren a esa gente así para adelante porque que a veces uno llega cansado que uno sea joven y uno se cose su culto pero hay que entender hay veces que a mí me ha pasado van juntos todos y el que se pasa mira a ti el que se pasa la vigilia entera ese es un buen trabajador ese es un buen trabajador el que se pasa la vigilia entera despertando a los hermanos mírame Dios mío ese es un buen trabajador el señor tiene que bendecirte hermano no Dios tiene que tranquilizarlo Dios tiene que sentarlo un momento llenarlo de la gloria y la unción y sentarlo porque tú en la segunda prédica yéndote con Dios a otro nivel a otra gloria el espíritu santo te está tocando de una manera especial en ese sueño en ese espíritu de sueño mírame y viene esa gente y de repente con un bandero pim pam mírame no me haga eso sí poco te está durmiendo el espíritu no uno se está yendo a otra dimensión no te dimensión no se te impulsan no se te impulsan uno se está yendo a otra dimensión eh no tiene que entender que cuando Dios te está tocando no vaya a molestar a uno que Dios está Dios está haciendo que uno se vaya a otra dimensión a otro nivel pero gozaste que esta dimensión no porque tú sabes que en la nivel pasan sucesos sí la prédica a veces te manda a otra dimensión de pensar tú sabes y Dios tiene que bendecir a ese hermano a ese hermano Dios tiene que bendecir bendecir el que pone la visita y que nunca va wow mírame el mismo que pone la visita nunca va cállate que yo casi no veo los cultos de adoración en la casa ey Dios santo que va pero Dios mío Señor Jesús en la iglesia siempre en la iglesia siempre hay uno que los ponen va de la mano con lo que acaban de mencionar wow que lo ponen a visitar al hermano y él llega a la visita él le espera 15 minutos y se no llega me fui wow usted puede dar la visita hermano usted puede mientras su presencia está ahí en esa visita yo se va a manifestar en la iglesia siempre hay uno que toca que un hermano lo visiten pero cuando el hermano llega se hace que no están en la casa testimonios fuertes wow estoy siento que me estoy desapareciendo en esta noche señores y en la iglesia siempre hay uno yo no quiero profundizar mucho en ese tema porque eso es algo muy privado y muy personal que van a las visitas por el refresquito y la galletica ay señores que es otra dimensión cuando tú después de orar te llegan con ese refresquito y ese pedacito de queso mírame y si no le dan si no le dan refresco ni galletica no vuelve a la visita no no me empieza a pasar a caer no brindar en verdad tenemos que irnos a otras dimensiones con ese refresquito y la galletica señores tú sabes que a veces gente llegando al trabajo con hambre y van al culto hace su esfuerzo vaya a ese culto y cuando lo reciben con ese refresco y esa galletica tú sabes el amor de Dios que desciende de esa persona óyeme es un nivel que gente del mundo no le entiende en la iglesia siempre hay uno que cuando dicen vamos para tal lado van a dar algo ay mi madre ¿qué van a dar? ay mi madre hermano la presencia del señor se va a estar dando señores en la iglesia siempre hay uno mejor dicho vamos a decir un nuevo creyente que cuando en la iglesia hay una mujer que toca la conga le tienen más miedo a la mano de esa mujer mírame que te agarra y te agarra es que ellos dicen esa mujer me agarra con esa mano así como le da la conga así me va a dar a mí ay santo ay santo señor Jesús yo toco la conga y una vez fue un amigo mío a la iglesia y me vio tocando la conga tú supiste que eso yo ya no me ponga la mano no me ponga la mano pero cualquiera que ve mi manito no dicen que ellos toco eso en verdad pues claro muchísimas gracias por este hermoso video que estamos están disfrutando wow wow gracias por todo y sigan viendo tienen que suscribirse darle like comentar y activar la campanita la campanita la campanita la campanita la campanita para cuando subamos un nuevo video le llegue de una vez a ustedes ey siento como que me voy para otra dimensión ya ustedes saben eh bye bye entonces esto es todo esto es todo amigos bye bye